En enseguida ampliamos estos temas. Antes nos vamos al barrio de las Letras de Madrid, donde por fin han podido disfrutar hoy sin lluvia del Festival Decoración. En el que varias tiendas de decoración, de muebles, interiorismo o anticuarios han llevado sus productos a la calle. Trompetas que se convierten en lámparas, teléfonos que nos recuerdan otra época, cojines, sillas... Son algunas de las cosas que podemos comprar en este mercadillo de antigüedades en el barrio de las Letras de Madrid. Me embellece muchísimo toda la zona, hay mucha gente, es muy divertido. Acabo de llegar, pero seguramente acabaré picando, seguro. También hay que tener los ojos bien abiertos, porque en medio de la calle aparecen figuras que quieren llegar muy alto. Vajillas de plástico en la fachada de un bar. Y es que el arte ha salido al exterior. Es la tercera edición de decoración, cada año va creciendo, cada año tenemos más interioristas que participan de gran calidad. Hay mucha gente joven que ha trabajado mucho, con mucho sentido de la imaginación, de con pocos medios crear algo. Durante estos días la decoración ha salido a la calle hasta tal punto que, por ejemplo, este callejón de Madrid se ha convertido en una especie de bosque. Son dos grandes imágenes de 15 metros cada una. Es la misma imagen del bosque, un bosque en verano, un alledo. Quizás de ese bosque se ha escapado esta salamandra. Está hecha con más de 4.000 CDs.